Quería conseguir el platino de Peppa Pig, aunque eso supusiera. ¿Ganarle una carrera a mis compañeros de clase? ¿Se puede? Perseverancia, no hay. Perseverancia. ¿Ayudar a recoger todos los pollos de la abuela? Tenemos que llevar toda la c*** a gallinas, tío. ¿O lo más terrorífico en esta vida, embadurnar de arena al padre de Peppa Pig? Peppa, vale, tú por el labio, por el labio. Pobre hombre, tío. Pobre hombre, qué suplicio, tío. Solo el 16,7% de jugadores ya conocían Potatolandia y yo. Quería ser el nuevo mejor amigo de Peppa Pig. Pero antes de todo, empecemos por el principio. Te dejo esta intro para que la respires y te doy el tiempo suficiente como para que te prepares porque lo que viene a continuación es un torrente de emociones sin igual. ¡Al grano! Paso 1. Creación de personaje y la familia Pig. Todo comenzaría con Peppa llegando a su casa muy feliz, diciéndole a sus padres... ¡Qué emoción! ¿Qué pasa, Peppa? Voy a conocer a alguien nuevo. ¿Y quién es ese alguien? Ese alguien, Papá Pig, iba a ser una bola bien redonda vestida de color lila, con aspecto de jirafa, de color rojizo, con gafas, por supuesto, que no falte la miopía, y un sombrero pirata. Y se iba a llamar Pirata el Jirafa. Ahora sí que sí empezaba nuestra travesía y lo primero que debía hacer era el tutorial del juego. Tutorial que nos enseñaría a caminar y a interactuar con el entorno pulsando el botón X. Siento decirte que esa alegría no iba a durar eternamente, ya que segundos después esa mariposa huiría de nosotros y nos enfrentaríamos al primer gran obstáculo del juego. ¿Qué es eso? Una valla bloquea el camino. No te preocupes, puedes usar el mismo botón para abrir la puerta. Por suerte, esto no me costaría mucho y lo resolví de manera sencilla. Y a la primera. Y llegando a casa de Pepa Pig, me divertía por el camino. Ahora presentate a tú a Pepa Pig con estas pintas. Miradame, está esperando. Y por fin ahí teníamos a Pepa deseando conocernos. Pepa por fin nos daba la bienvenida a su casa y nos presentaba al padre, a la madre y al hermano cuando de repente... Mamá Pig, ¿has visto mis gafas? No las encuentro por ningún lado. Me parece que no, Papá Pig. ¿Y si tu compi y tú buscáis las gafas de Papá Pig? Para que Papá Pig pudiera terminar esa ensalada que estaba preparando tan rica debíamos encontrar sus gafas que había perdido. Así que, explorando y explorándome, las encontré en la habitación de Pepa Pig. Míralas, aquí. ¡Hemos encontrado las gafas! Ahora tocaba devolvérselas para conseguir el primer gran trofeo del juego. ¡Vamos! ¡Las gafas de Papá Pig! ¡Papi, papi! ¡Encuedra las gafas de Papá Pig! ¡Y antes de irnos a clase, cotilleé un poco la habitación de Pepa. ¡Hostia, qué bueno! Y ya de camino a la escuela y después de habernos presentado ante todos los compañeros de clase, toqué la flauta dulce y eché una carrera con mis compañeros de clase. ¡Era el día del deporte! ¡Perseverancia, Eloy! ¡Perseverancia! ¡Sí! ¿Acabasteis? Y ya relajados en el parque, se presentó el siguiente conflicto que daría paso al siguiente trofeo. ¡Es Tiddles la tortuga! ¿Tiddles la tortuga? ¿Cómo ha llegado? ¡Qué hable alto del árbol! ¡Tenemos que bajarlo! La doctora Hamster estará preocupada, se ha desaparecido. ¡Cállate, cabrón! Ahora tan solo teníamos que ir a por una escalera para conseguir el siguiente gran trofeo. ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Esta es la escalera! ¡Ayuda a Tiddles la tortuga! Paso 2 de excursión. En este paso la cosa se iba a acelerar un poquito más ya que debíamos ir al bosque. Aquí teníamos que hacer unas cuantas cosas importantísimas para este platinazo. Por ejemplo, hablar con la señorita Rabbit. ¿Os lo estáis pasando de lo lindo? Sí. Lo siguiente, subir a su globo aerostático para llevarnos a la montaña nevada. Bueno, le voy a tratar de esperar a ti. Montarnos en un teleférico y empezar a construir un muñeco de nieve, el mejor de todos. Empecé a colocar el cuerpo, la cabeza, la nariz. ¡Mírame! ¡Que no, que no! ¡Que no te vas a seguir, coño! Los ojos y finalmente los brazos, consiguiendo así el pedazo de trofeo. ¡Vamos! El mejor muñeco de nieve de la historia. Y ya de vuelta en el bosque y recogiendo la basura que muchos guarros se habían dejado en el suelo. Hay que tirar la basura. ¡Joder, sigue mierda, ¿no? Nos encontramos unas huellas misteriosas en el suelo. Y para esta actividad no conté con la mejor detective que digamos. Puede que sean insectos. ¿Será algún pájaro? Siguiendo las huellas, nos acabamos encontrando con estos dos adorables patitos que nos darían otro pedazo de trofeo, por cierto. ¿Adivinaste el animal? Eh, sí, sí, pepa, lo que es. Lo del pado, yo. ¡Vámonos! ¿De quién son estas huellas? El siguiente trofeo consistía en visitar el Castillo Ventoso, no sin antes conocer a este par de sinvergüenzas. Bueno, hola, señor Bull. Y digo sinvergüenzas porque no vas a parar de encontrártelos en toda la aventura. Hola, señor Bull. Hola, señor Bull. Hola, señor Bull. ¿Qué ocurre aquí? ¿Otra vez? Asume ya que esas carreteras nunca se van a terminar. Así que ármate de paciencia para las escenas interminables. Interminables. Finalmente conseguimos llegar al Castillo Ventoso. ¡Wow! Acabé encontrando tres objetos en las pozas. ¡Vamos! ¿Qué hay en esas pozas? Y sentía que el final estaba más cerca porque gran parte de los trofeos ya estaban hechos. Paso 3. Las gallinas y el maldito avión de juguete. ¿Qué hacemos ahora? Pues tos buenas no quieren hablar. Otra vez, otra vez de tos gilipollas. Hola, señor. Te explico rápidamente el motivo de mi enfado. En este paso tan solo me faltaban dos trofeos para alcanzar la gloria y uno de ellos consistía en recogerle todas las gallinas a la abuela. El problema viene ahora. Y es que para acceder a esta misión debías activar una escena que te salía de manera aleatoria. ¿Dónde? En casa de los abuelos. Y como yo eso no lo sabía hasta entonces, me tuve que comer 10 minutos de cinemática jugando con un p***o avión de juguete del abuelo. Abuelo, que ya te voy advirtiendo, acabarás odiando. O sea, tengo que recoger mierda y llevarla al abuelo. Bueno, lo que me faltaba. Nos gustan los aviones. Hay que completar la quest del abuelo. Y el mejor consejo que te voy a dar para este juego es no hables más de una vez con el abuelo. Porque vas a tener que repetir lo mismo una y otra vez. Oye, por favor, porque no puedo antes de tocar... Sí, tuve que repetir esa escena otra vez. Hasta que finalmente volví a entrar a casa de la abuela y se hizo el milagro. Por fin, por fin ha salido a la cinemática. Ahora solo había que llevar a tres gallinas al corral de la abuela. Tenemos que llevar a todas las p***as gallinas, tío. Llevé entonces la primera gallina, la segunda... ¡Vamos, pollito! Y finalmente la tercera que me daría ese pedazo de trofeo. ¡Vamos! Trofeazo, mete los pollos en el gallinero. Ahora solo me faltaba un trofeo para alcanzar la gloria. Pero antes tenía una cosa muy importante que hacer. ¿Podemos cubrirlo de arena, mamá? Sería muy divertido. Sí, me dediqué a embadurnar de arena al padre de Peppa Pig por pura venganza, porque se lo merecía por todas y cada una de las escenas que me has obligado a presenciar de carreteras en obras. Y me quedó genial, la verdad. Creo que es suficiente. Habéis hecho un gran trabajo. ¡Trabajazo de profesional! Así que una vez servida la venganza, ya sí que sí, era hora de conquistar ese platinazo. Paso final, alcanzar la gloria. Ahora solo hacía falta volver a casa de Peppa Pig, que su hermano nos dijera que había perdido su juguete, encontrar al dinosaurio y por fin cantar ese platinazo. ¡Vámonos! ¿Dónde está el señor dinosaurio? ¡Dame ese platinazo! Amigos, para siempre, sí. Platinazo, platinazo de Peppa Pig, platinazo de Peppa Pig. El dinosaurio me ha costado. Y lo del pollo, o sea, esas escenas se generan de manera aleatoria. Pero madre mía, madre mía, pero por fin lo tenemos. Esta es la cara de un hombre feliz. Pero antes, déjame decirte una última cosa. La travesía de este vídeo está a punto de terminar. ¿Y quién me iba a decir a mí que esta agradable familia formada por cuatro cerdos me enseñaría tanto? Y no solo hablo de sentirme bien recibido en mi primer día de escuela. Hablo también de todos aquellos momentos que pasé con ellos. Veo que es suficiente. Mira, mire. Me hicieron sentir como uno más. Y jamás me olvidaré del día en el que toda la ciudad vino a despedirse de mí. Y acabamos todos en el suelo muertos de risa, recordando todas aquellas anécdotas que habíamos estado viviendo juntos hasta que tuve que despedirme de ella. Gracias a ti me he divertido mucho. Y fue ella, y solo ella, la que me hizo comprender lo que significaba ser un buen amigo. Te veo por Potatolandia. ¡Cállate cabrón! ¡Cállate cabrón!